Bien, seguimos informando en ProIndustria, así ya estamos en este contacto para hablar con el vicepresidente de la ASP, el señor Santiago Colombino. Queremos hablar acerca de este pedido que han realizado desde el sector al gobierno. Muy buenos días, vicepresidente. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, Laura? Un placer estar contigo esta mañana. Igualmente, gracias a Dios mío como siempre. Sí, realmente creo que el pedido a la ASP es un clamor que tiene toda la ciudadanía. Necesitamos volver a trabajar el lunes, al final de esta semana. Necesitamos que los comercios se vuelvan a abrir y realmente con todo el esfuerzo que ha hecho la asociación y todos los miembros en los cuidados sanitarios e intentar dar seguridad a los clientes, estamos seguros que lo podemos hacer con un riesgo extremadamente pequeño para nuestros funcionarios y los clientes que nos visitan. Bueno, siguen trabajando igualmente en los talleres, como siempre, cuidando todas las medidas sanitarias, en el sentido, por ejemplo, hablando de los talleres de confeccionistas distribuidos en todo el país. Este pedido que lo hacen también los diferentes gremios ya desde hace unas semanas con todo este conflicto político, económico y sobre todo sanitario, mantienen la postura de simplemente seguir trabajando. Así es, hay que entender, se están jugando varias carreras al mismo tiempo. Por un lado, nosotros entendemos que el decreto nos permite trabajar desde el punto de vista industrial, pero la industria puede seguir trabajando hasta que tenga un motor que las tire. En este sentido, si no tenés venta, no existe la forma de que pueda ser mantenida, abierta durante mucho tiempo. En consecuencia, necesitamos la parte comercial. Por otro lado, también en el mismo escrito y lo mismo que pedimos a todos, un poco de patriotismo, y así puedan tener un control de gastos, así como también las dietas que se han aumentado puedan regresar al Estado pasado. No puede ser que en este tipo de circunstancia estén aumentando los sueldos. Hemos pedido patriotismo, ¿verdad?, y que se pueda entender esto como un pedido de lo que realmente sentimos. Y bueno, nosotros estamos para ayudar y seguir evolucionando y moviendo la economía para tratar de que una luz pueda tener la esperanza para todos nuestros socios y puedan continuar. Al mismo tiempo, también hablamos y nuestra presidenta ha sido muy clara en expresar en una reunión que hubo en el Palacio que la solución la vamos a tener con las vacunas. Es lo único que nos puede permitir tener esta luz que estaba hablando. Definitivamente, pensar en lo que dijo el ministro, que al final de año vamos a tener 30% de nuestra población vacunada. Creo que nos estamos quedando muy rezagados en lo que es recuperación económica y con 30% no vamos a poder tener un 20-22 con mejores condiciones. Vamos a continuar más o menos igual a lo que estamos. Por lo tanto, creo que se necesita un cambio de velocidad con respecto al tema de las vacunas y así poder evolucionar positivamente. De todas maneras, la postura firme que mantienen los gremios de la producción, los gremios industriales, los negocios, de reabrir este 5 es más que clara. Y bueno, en base a eso se dio también como un ok por parte del gobierno para que sí se reabra, pero claro, aplicando siempre todas las medidas sanitarias. Hacía falta, digamos, mantenerse firme en esta postura también. Sí, nosotros estamos muy decididos a abrir el 5. Por supuesto, dependemos también de que los shoppings, porque gran parte de nuestros socios o miembros están con comercios dentro de centros comerciales. Por consecuencia, dependemos de que los shoppings abran. Abren los shoppings y nosotros vamos a abrir también, por supuesto. De hecho, todos nuestros socios que tienen negocios a la calle están decididos a abrir sin ningún tipo de cuestionamiento y ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces desde el 5 de abril. ¿Cuál es realmente, bueno, qué es realmente la situación que se va a dar, digamos, a partir de ese día? Porque lo bueno es que están trabajando y que mantienen la postura firme por parte de todos los sectores unidos. La unión hace la fuerza, así que de todas maneras esperemos que se salga de esta situación, que haya respuestas también más firmes por parte del gobierno. También quisiera aclarar algo muy importante y que creo que tendríamos que hacer una mea culpa a todos los del sector privado, en que nuestra sociedad también ha sido un poco apática en ciertas actitudes con respecto a cuestiones de fiestas o desórdenes en la cuestión horaria. Muchos que se fueron del país de vacaciones a Brasil, teniendo Brasil una situación complicada, sanitaria. Entonces, también en el mismo comunicado hablamos sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad en tratar de honrar este esfuerzo económico que hacen todas las empresas estar cerradas, ¿verdad? Así es. Bueno, vicepresidente, le agradecemos como siempre desde aquí, desde Canal Pro, por la comunicación, por mantenernos informados, por esta apertura que tiene siempre desde la ICP. Y bueno, vamos a seguir hablando más adelante para saber cómo sigue todo, ¿sí? Gracias.